Muy bien, pues buenos días. Lo primero y muchas gracias por acompañarnos a los medios de comunicación, a las familias afectadas, a los representantes de las familias que durante tanto tiempo habéis estado peleando, dejándoos la piel por todos los afectados de este municipio. Y I also want to say thank you to all members of the European delegation, members of parliament, members of the delegation. It's a great pleasure to have you here, to help us, to push, to fix this problem. Thank you, thank you so much for being here. Bueno, no es la primera vez que estamos aquí, evidentemente ya sabéis que mi compromiso es máximo con toda la familia de San Fernando de Henares, con el alcalde, un alcalde que ha dado la cara desde el minuto uno, arriesgando mucho, dejándose gran parte de su trabajo, de todo su esfuerzo en defender a las familias, en un municipio en el que hemos visto algo que tiene un nombre y un apellido. El nombre es la irresponsabilidad y el apellido es La Chapuza. La irresponsabilidad de las prisas electoralistas del Partido Popular que les hicieron cometer este gran desastre que ha provocado la ruina para muchísimas familias de este municipio y la chapuza que ha supuesto después, todos estos meses, todos estos años perdidos, de acciones que no han servido para resolver el problema. Y hoy que tenemos aquí esta delegación europea, yo quiero decirle a la señora Ayuso que tiene que ver bien claro, primero, el problema para las familias, la falta de respeto y de dignidad que ha supuesto todos estos meses, y segundo también, lo que supone para Madrid, para la imagen de Madrid, que en toda Europa se mire a una región por esta irresponsabilidad y por esta chapuza. Y le digo no solo que se ponga a resolver el problema de forma inmediata, sino que se evite en el futuro que esto vaya a pasar. Ya estamos viendo la mala previsión para algunas de las infraestructuras futuras que se pretenden hacer en la Comunidad de Madrid, y yo quiero llamar la atención sobre lo que han sufrido tantas familias en este municipio, y hoy una vez más agradecer enormemente a la delegación, a Irache, la máxima responsable de todos los socialistas y demócratas europeos por estar aquí en Madrid, aquí en San Fernando de Henares, defendiendo la dignidad, defendiendo el respeto y defendiendo cómo toda la familia de San Fernando de Henares merecen vivir en paz y poder disfrutar de su vida. Así que de nuevo toda mi solidaridad y mi apoyo a todas las familias y afectados de San Fernando.